Hoy voy a hacer un vídeo sobre la Leica MP, ¿vale? Y no va a haber una Leica MP en mis manos, ¿vale? Alguien me preguntó a través de Instagram a ver por qué no me había gustado la MP, como comenté en un vídeo, y como os dije, yo cuando entré en el mundo Leica con la M2, como todo el mundo, creo que siempre queremos un poco más, ¿no? Y como os dije, me podéis llamar Pijo... ¡Hostia, Chechu! Vale, vale. No, es pa' tanto. Básicamente, quise la MP. Tuve la M2, empecé a disparar, y todo el mundo tiene en la mente la MP. ¿Qué significa MP? Es mucha plata, básicamente, que es la Leica de Mechanical Perfection, perfectamente mecánica, la más famosa, un poco entre las mejores, todo lo que tú quieras. ¿Qué pasa? Yo tenía la M2, quería una MP, me gustaba que fuese negra, y gracias a el amigo que me ayudó a tener la M2, él tenía una MP y me dijo, Nico, déjate de tonterías, te mando la mía, úsala, pruébala, y luego si te convence, pues te la compras, y si no te convence, nada, te ha ahorrado dinero. Entonces él me la mandó, la recibí, y yo tenía la M2, la dejé a un lado, cargué un rollo en la MP, empecé a disparar, y fue como amor a primera vista. O sea, empecé a disparar, me encantó, las sensaciones, el pintado negro que tiene es sensacional, la calidad, el peso, o sea, lo que os dije del vídeo de la Leica, o sea, tienen un algo que es brutal, ¿vale? La Leica MP, como sabéis, tiene fotómetro, lo podéis quitar la pila y es mecánica, le podéis cargar el rollo como la CM4 y demás, que tiene la carga rápida, la M6, que son ventajas. Entonces, todo esto son como ventajas. Y yo estuve seis meses disparando con esta cámara, disfrutándola muchísimo, de hecho podéis ver en mi Instagram, y pongo imágenes aquí y aquí, creo que hay alguna más, si eso la pongo aquí. Cómo yo disparaba la MP, me la llevé a todas partes, la cámara de mi amigo es muy buen amigo, me dijo, usala lo que quieras, la usé, genial. A los seis meses de un día, pum, haciendo una sesión de fotos a mis hijas, que es lo único que yo disparo en general, me quedé sin película, y no tenía más película en ese momento, y dije, espérate, tengo la M2, que tiene un carrete empezado. Dejé la MP, ¿vale? Cogí la M2, hice una foto, y en el momento que noté la cortinilla, el disparador, lo que queréis llamar, la M2 en la mano, fue como de, ¡buah! Esto es mucho más agradable, y me gustó más. Y puede sonar horrible, lo que os digo, este vídeo es uno de opinión, son historietas de Nico con la Leica MP. Os voy a comentar el qué es lo que me ha gustado más, y por qué no me compré la MP. Básicamente, la M2 y la MP se parecen muchísimo, tienen el mismo sistema de rebobinado. Por ejemplo, la ventana de la M2 es más limpia, tiene las líneas de 35 y no tiene nada más, el parche del telemetro y se acabó. La MP tiene que ser las líneas del 35 con las del, yo qué sé, aquí estoy diciendo alguna barbaridad, con las del 90, o las del 50 con el 135, o las de 28 con el de 100, yo qué sé, con el de 75, que a mí me inducen a confusión muchas veces, porque sí, lo miro rápido y tal, pero cuando veo dos líneas, dos líneas, o sea, ¿quién quiere ver dos líneas? Es que es ver un set limpio. La M2 tiene 35, que es mi focal favorita, 50, que puede ser mi segunda focal favorita, y 90, que también no es lo que más me gusta disparar en una telemétrica, pero la disfruto. Y fue como te joe, pues me gustan más las líneas que tiene. La ausencia de fotómetro en la M2 me encanta, porque yo generalmente siempre disparo con la misma película, el mismo ISO, y ya tengo el Sunny 16 y lo demás metido en el cuerpo, o sea, que casi no voy ni con fotómetro. Entonces, no tener flechas, que yo veo flechas y digo, aquí o para allí, me mosquea. Y luego, tiene otra cosa, que la M2 la puedes encontrar, y valga los precios que diga, pero entre 500 y 700 euros, ¿vale? En buenas condiciones. Y la MP son entre 2.000 y muchísimo, y 3.000 y muchísimo. ¿Y qué quieres que te diga? Me parece genial. Si tú tienes el dinero para comprarte una MP y comprar todo el film que quieras, oye, adelante. Es una preciosidad y no te vas a arrepentir casi seguro. Pero si eres como yo, que 3.000 euros en un cuerpo te dan un poquito de respeto, que lo puedo comprar, que puedo vender mis cámaras y puedo comprarme una MP nueva incluso, pero me puedo comprar 4 o 5 M2s y no voy a hacer mejores fotos porque tenga la MP o porque tenga la M2. Y aquí volvemos un poco al vídeo de Leica, donde digo que no te hace falta ninguna cámara de Leica para poder hacer fotones, ¿vale? También puedes hacer auténticas barbaridades con una MP, o sea, mal. Si tienes mal ojo y tienes mal gusto, pues tus fotos pueden ser horribles. Y ahí la mitad de mis fotos son basura. De hecho, tengo un éxito de una foto por cada 36 y me doy satisfecho, ¿vale? Entonces, la MP tiene eso, el visor, esta es más moderno, la cámara es más moderna, pero al mismo tiempo la M2, aunque se supone que es la hermana un poquito menos buena de la M3 porque ahorraron en el telemetro, porque la M3 era como más cara de producir, pero estamos en el 2020 en este momento, ¿vale? En medio de lo que está pasando en el mundo. Y las M2s funcionan casi a la par de bien que las M3s. De hecho, yo diría que están en igualdad. ¿Igual hay más M3s porque se vendieron más que M2s? Entonces, ¿vale? Pero precios, calidad, con los años se ha demostrado que la M2 funciona perfectamente y además tiene líneas de 35 que me encantan. Entonces, tener una herramienta que sé que tiene la edad de mi padre, ¿vale? De los años 50, al que está contando fechas, lo siento si me he equivocado, que puedo disparar con ella, que sigue funcionando, me da como gozada. Y además la estética sí es plateada. Ojalá, ojalá pudiese comprarme una M2 negra. Que el negro es brutal, de la MP y de la M2. El black paint de la M2, increíble. Pero no me dice suficiente como para gastarme ese dinero de más en una MP, ¿vale? Prefiero tener más ópticas, comprar más carretes, disparar más fotos, ir tan despreocupado. Y esa es la sensación que tengo. O sea, no es mala cámara, ¿vale? A mí simplemente me pareció que lo que me daba de más, que era el color negro y que es nueva, no me compensaba en gastarme 2.000 euros más o 2.500 euros más que la que ya tenía. Así que por eso, para mí, la MP no fue la cámara. Lo más divertido de todo es que han pasado, no sé, 5 años o 6 años desde aquello, o menos, y hoy en día quiero otra MP. O sea, que esto es un poco todo el día. Yo compro cámaras, las uso a veces, las vendo, y a la de un año digo, joder, la he hecho de menos. Y ya veréis con estas historietas que me va a pasar con varias cámaras, como la X-Pan, la Mamilla 7, la 7.2 y otras cuantas de ese estilo. Pero este vídeo que es para Luca, el que me escribió por Instagram, es la MP es un camarón, pero la M2 es el 95% de ese camarón a, no sé qué decirte, una sexta parte de precio, ¿vale? Así que si lo que queréis es comprar una Leica nueva y apoyar la marca, que yo creo que es una cosa buenísima comprar marcas que todavía fabrican cámaras, como la Leica MA, la Leica MP, o como la Nikon F6, o como las que hay por ahí en el mundo, que no quedan muchas tristemente, apoyarlo. Pero si lo que queréis es simplemente entrar en el mundillo de las telemétricas y las Leica, una M2, una M3, una M4, si no os importa el tema fotómetro, le ponéis un Reveni encima, o el Sony 16, o una M... Es que la M6 yo la veo un poco disparatada. Es otro vídeo que haré, que es la M6 no compensa comprarla a día de hoy, a los precios que se están vendiendo. Ahorrar dos pesetas más y os compráis una MP, que es una M6, pero es más moderna, sigue en producción. La M6 dejó de estar producida, creo que en el... No sé si en el 2000 o en el 1900 o algo. Alguien me podrá corregir en los comentarios, y yo encantado de que me ayuden. Así que eso es un poco lo que yo quería comentar. Espero que haya podido ayudar a gente que esté un poco en lo mismo. Si tenéis el dinero, lo que os digo, y os queréis gastar ese dinero en esa cámara, hacerlo. No digo yo que no. Yo digo que yo estuve disparando con ella seis meses, me encantó, la dejé un día en la mesa, y en el segundo cogí la M2, hice la foto, y la sensación que me trajo me gustó más. Y puede ser eso, un gusto personal. Estos vídeos son de opinión, son Nico y Asera dando su opinión sobre una cámara y qué sensaciones ha tenido y por qué no ha llegado a donde tenía que haber llegado quizá. Quizá tú eres al revés, ¿vale? Así que nada, chicos, gracias por ver este vídeo. Como os digo, hay un Patreon para aquellos que quieran escuchar más historietas de estas. Hay un podcast que acabo de subir el primero hoy, que es no sé qué día, es 11 o 12 de julio. Allí podéis apoyar este canal, hacer más vídeos, podemos entrar en Tertulia, las preguntas de los Patreons se contestarán en vídeos hechos en el podcast. Así que nada, chicos, gracias por verlo, suscribiros, compartirlo, mandárselo a algún amigo que tiene una MP para chincharle, lo que queráis. Pero nada, seguir allí, seguir viendo, que yo seguiré haciendo vídeos. Gracias y hasta el próximo. Hasta luego. Ah, y a Chechu, gracias por mandarme ese trozo de vídeo. Hasta luego. ¡Pijo! Hay un Nico. ¡Gracias!